gente cómo están saludos en este vídeo les voy a explicar cómo hacerle prueba de corriente a una fuente de poder bitmain modelo apw3 colocamos el tester en la posición de 20 voltios acá en el ramal de los conectores de corriente ponemos la punta negra en el cable negro y la punta roja en el cable rojo amarillo y como pueden ver ahí me tiene que dar 12.3 o 12.2 voltios y eso significa que la fuente de poder está buena le hacemos lo mismo a todo el juego de cables a todo el ramal completo que está aquí y todos estos que están aquí y de esa manera podemos comprobar que todos están buenos chao saludos